En otro tema, Fernando Bosque Moíno, director general del Grupo Aeropuertuario del Pacífico, anunció que será en el 2016 cuando comiencen las obras del aeropuerto de Guanajuato, al reconocer la necesidad que existe de ampliación para la llegada de más vuelos. El director general del grupo estuvo reunido con el gobernador Miguel Márquez Márquez, donde comprometió el recurso para modernizar el aeropuerto de Guanajuato y superar el número de personas que lleguen a la entidad por la vía aérea. Con la ampliación, la capacitación para la recepción de vuelos crecerá en un 30%, por lo que se podría superar la cifra de 1.400.000 usuarios que llegan al Aeropuerto Internacional del Bajío. En entrevista con Bosque Moíno, destacó que la inversión es la más grande de los últimos años, pero es un proyecto a concretarse en cinco años. Vamos a escucharlo. Bueno, lo que hemos anunciado aquí, cómo quedó el plan de desarrollo de inversiones del aeropuerto, tiene un periodo de ejecución de cinco años. Este primer año estamos preparando los proyectos y empezaremos a ver movimiento de, digamos, ruido, movimiento de maquinaria el próximo año. La situación más importante es la construcción de una salida, de una calle de rodadura paralela a la pista, hasta la mitad de su longitud, para aumentar la capacidad portante. Eso va a ser lo que más se va a ver. También hay proyectos que incluyen modernización, adaptación del edificio en la parte de control de seguridad, de accesos y en la reordenación de las salas de última espera. La modernización del Aeropuerto Internacional del Bajío incluye la construcción de una sala VIP y una área de comida con franquicias internacionales. El Gobierno del Estado también tiene un proyecto para mejorar la conectividad terrestre, además que pretende que la llegada de los vuelos crezca cada año entre un 3 y un 4%.